¿Qué es el uniforme? Si alguna vez ha vestido un uniforme, sabrá que no es una prenda cualquiera. El uniforme produce ciertos sentimientos y comportamientos en aquel que lo viste y en aquellos que lo ven desde afuera. Puede producir rechazo, admiración, disciplina, concentración, seguridad. Depende de la percepción del observador. De todos modos, está claro que los uniformes nunca pasan desapercibidos en nuestra sociedad. Es verdad, el uniforme es ropa. Pero no es una ropa, es una ropa con personalidad propia. De esta manera damos comienzo a esta ceremonia de la entrega simbólica de los uniformes que lleva adelante el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, al personal policial de la Unidad Regional 14, Departamento de San Javier. Se encuentran presentes el señor Juan Cruz Cándido, Director de Programación Territorial del Ministerio de Seguridad. El señor Subjefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, Director General de Policía, Carlos Brock. El señor Jefe de la Unidad General 14, Director de Policía, Ayuda Escandia. El señor Subjefe de la Unidad Regional 14, Subdirector de Policía, Mario Mainet. El señor Senador Provincial por el Departamento de San Javier, José Ramón Baucero. El señor Intendente de la Ciudad, Ingeniero Mario Dígemiño. Plano Mayor de la Unidad Regional 14, Medios de Comunicación. Tengan todos muy buenos días. Seguidamente, el señor Jefe de la Unidad Regional 14, Director de Policía, Aníbal Cándia. Y trae la palabra a los presentes. Permiso, señor. Solicito su autorización para decir unas palabras. Autorizado. Señor Subjefe de Policía, señor Intendente, señor Senador, Autoridad del Ministerio de Seguridad, personal policial todo de la Unidad Regional 14, señor Subjefe, en medios de prensa, buenos días. Dicen que los que usamos uniformes dejamos de ser seres individuales para ser parte de un grupo. En mi caso y en el caso de muchos, ese grupo es mayor y es una familia, nuestra familia policial. Hoy estamos haciendo entrega de estos uniformes con este acto simbólico, porque es imposible, digamos, a todo el personal entregarle, pero queríamos que quede plasmado, que la gente sepa, de la inversión de esta entrega que es histórica. Me comentaron que hace más de 15 años que en el departamento San Javier no se hacía entrega de uniformes al personal policial. Y por eso no queríamos que pase por alto esta entrega de uniformes, que es una inversión importante del Ministerio de Seguridad a través de la Jefatura de Policía. Y bueno, simplemente eso, agradecerles. Hoy al señor Cándido, que está en nombre del Ministerio de Seguridad, por la gestión, al señor Subjefe de Policía, agradecerle en nombre del personal de la Unidad Regional 14, esta entrega de uniformes, como dije, histórica. Son prendas de fagina, por el momento, que van a ser utilizadas, usadas, lucidas, con orgullo, con gallardía, con honor, como se dice. Aquí está la muestra de los uniformes del tipo que se van a entregar al personal. Como dije, en este acto va a ser algo simbólico, pero no por eso menos importante. Así que muchas gracias, en nombre del personal de la Unidad Regional 14, al señor Cándido, que estuvo en las gestiones, al señor Subjefe de Policía también, y por supuesto, a las autoridades de la Intendencia de San Javier, al señor Senador, por su presencia, y a ustedes los medios de prensa, que siempre están presentes en este tipo de eventos, que son muy importantes para el personal policial. Así que muchas gracias, simplemente eso. No queríamos que pase esta entrega, que pase desapercibida. Es una inversión muy grande, como dije. Así que muchas gracias, simplemente eso. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Señor Subjefe de Policía de Provincia, señor Jefe de la Unidad Regional, señor Senador, señor Intendente, miembros de la conducción de la Unidad Regional, Mujeres y Hombres de la Policía de Santa Fe, con asiento en el Departamento de San Javier, en esta Unidad Regional 14. Traer primero el saludo del Ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, en este día, que es importante para nosotros. Un saludo que viene además con un agradecimiento. Con el agradecimiento al compromiso, al trabajo, a la responsabilidad, a la dedicación. Quedero se pone desde la Policía de Santa Fe en trabajar para que todos los días, un poco cada día, nuestros vecinos puedan vivir un poco mejor. sabemos que la complejidad de la situación social, económica, de la manera violenta en la que se resuelven los conflictos en la sociedad, hacen que sea cada vez más necesario una fuerza de seguridad capacitada, proactiva, eficiente, eficaz. Y que para eso es necesario también que quienes tenemos las responsabilidades de la conducción política dotemos a la fuerza de los elementos necesarios para poder cumplir de manera adecuada con las responsabilidades que exige este momento y que exige la sociedad. Eso implica invertir en recursos. Obviamente no en todo lo que uno quisiera, porque siempre las necesidades son mayores que los recursos, siempre las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Y hay que tomar decisiones y elegir y decidir en qué se invierte ahora y qué se pospone para invertir luego cuando los recursos se alcancen. Y creíamos que era impostergable algunas cosas que eran básicas. Un mejor equipamiento, mejores vehículos, ir mejorando de a poco los edificios. Se está trabajando, por ejemplo, ahora en la comisaría de Román, en este departamento. En el marco de un programa provincial de refacción de edificios policiales. Y también creíamos que era una deuda pendiente de la conducción civil del Ministerio para con los hombres y mujeres de la Policía atender la cuestión de los uniformes. Por eso se decidió de manera conjunta con la Jefatura de la Policía constituir una comisión mixta, mitad del Ministerio, mitad de la Policía de la Provincia de Santa Fe, para primero decidir qué es lo que se iba a comprar, elegir cada una de las prendas. Después, armar todo un proceso que implicó la participación de entidades como el INTI para controlar la calidad de las prendas que se iban a adquirir. Convocaron la licitación, que ganaron empresas de varios lugares de la Argentina, en diferentes rubros. Una inversión provincial de 213 millones de pesos. En este departamento, hoy estamos haciendo entrega de una inversión de 2 millones y medio de pesos aproximadamente. En 16 prendas para cada uno de los agentes de la Unidad Regional 14, desde los borsegos hasta el casquete. Borseguíes, medias, dos pantalones, remera primera piel, remera manga corta, camisa manga corta, camisa manga larga, Gary Valdina, tricota, gabán de abrigo, capa de lluvia, chaleco reflectivo, cintos de combate, que nos dan la posibilidad de ofrecerle a todo el personal una ropa de calidad que está testeada, que está certificada, que obviamente vamos a tener que mejorar y mucho, muchas cosas. Ha sido un proceso larguísimo de llegada de la ropa, de distribución. Están llegando a la provincia 391.000 prendas que hay que distribuir en cada una de las unidades regionales. Y aquí hay un trabajo importantísimo de la gente que ha coordenado esta logística. Está Luciano, que ha sido uno de los coordinadores de la logística de esta entrega. Y de cada uno de los logísticos de provincia y de las unidades regionales. Que también queremos destacar y poner en valor. Y estamos terminando ahora la orden de provisión para que se nos provea de la ropa que también se compró ya por los técnicos administrativos. Y cerrando todos los pliegos para llamar a licitación próximamente para un refuerzo de la ropa de Fagina y la ropa de Social. Queremos que esta decisión política de responder en la necesidad y en el reclamo legítimo y valedero sobre el uniforme se pueda ir replicando en el tiempo. Y puede ir mejorándose año tras año y compra tras compra. Por eso vamos a poner en marcha, como les decía, estas dos licitaciones. Hasta que está terminando, o sea que hay que proveerle la nueva que vamos a llamar ahora. Y tiene que ver, como decíamos al principio, creemos y estamos convencidos que no podemos exigir si no somos capaces de cumplir nosotros con nuestra responsabilidad. Que falta mucho es cierto. Que hay que mejorar mucho es cierto. También, cada vez más. Cada vez más desafíos, más responsabilidades. Pero también es cierto que estamos convencidos que estamos empezando a recorrer la senda que es la más adecuada en estos momentos. Invirtiendo mucho de los recursos del Estado por una decisión del gobernador Miguel Lipschitz. Muchos de los recursos del Estado provincial van a la seguridad. Y por ende, exigiendo también que esos recursos sean utilizados con la mayor transparencia posible. Garantizando eso también. Y también que esa inversión que hace la provincia tenga también la respuesta que necesitamos todos para poder garantizarle a nuestros vecinos una mayor seguridad. Se trata de eso en el fondo. Todos los que venimos al Estado a cumplir alguna responsabilidad lo hacemos con la convicción de que al Estado se ven a servir y no a servirse. Y eso estamos convencidos que la gran mayoría, la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de nuestra policía también lo tienen en claro. Y queremos solamente darle algunas herramientas más para que les haga posible darle a la sociedad las respuestas que la sociedad nos exige a todos. Nada más. Hoy tenemos el agrado de venir a hacer entrega del uniforme de Fajina a todo el personal de la Unidad Regional 14. ¿Esto está destinado pura y exclusivamente para el empleado policial que trabaja en la calle? Exactamente. Es para el empleado policial que trabaja en calle. Ahora ya se cerró la licitación próximamente se le va a entregar a los técnicos administrativos y como dijo el representante del Ministerio de Seguridad Cándido ya nuevamente hay un pliego nuevo de licitación para un refuerzo de ropa de Fajina y el uniforme completo de diario. Que el uniforme completo de diario es el que va con corbata. Así que bueno, estamos muy contentos de poder cumplir con todos los empleados con respecto a la entrega de uniforme. Antiguamente, Proos, se entregaba el dinero para que el empleado compre el uniforme. ¿Esto ha cambiado ahora? Sí. Venía depositado en la cuenta de cada empleado una partida de dinero para comprar parte del uniforme. También somos conscientes que muchos empleados ese dinero lo utilizaban para otras cosas. Por lo tanto, y por una resolución ministerial, se optó por esta medida. También tenemos que tener en cuenta el importe de lo que incrementa el uniforme en sí. Que hoy por hoy hacer frente a una compra de este tipo, estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Cambió el color? Sí, cambió el color. El uniforme de Fajina va a ser negro completo, en tanto que el uniforme diario va a seguir manteniendo el color, el azul. Las prendas siempre fueron a la hora de entregarle el dinero, como se decía, antes se le entregaba el dinero al personal para que haga la compra. ¿La compra era la misma a los materiales que han llevado en el día de hoy? No, no era la misma. El empleado iba y compraba en la casa de atributos policiales que el empleado le convenía o quería. Hoy por hoy, por eso tratamos y hablamos de uniforme, para que toda la policía tenga un mismo uniforme, una misma prenda, una misma construcción y una misma marca. Jefe, esta actividad se está desarrollando en toda la provincia. Sí, estamos en toda la provincia haciendo entrega, ahora venimos de Elvesia, ahora, bueno, hoy es en San Javier y a la tarde en la Unidad Regional 19 de Vera. ¿Cuáles son las otras noticias que pueden llegar aquí a la juventura? Ya va a haber noticias. No quiero adelantar nada porque esto es paso a paso, día a día, pero algo más va a haber.